Cuando cae la tarde y se pone el sol Todas las montañas ya cambian de color Una estrella solitaria brilla para mí Su luz frente a mí aleja el temor Cuando miro su luz me siento ya mayor Cuando cae la tarde y se pone el sol Cuando cae la tarde y se pone el sol Todas las montañas ya cambian de color Cuando en su camita mudo está Pichín Y el abuelo dice adiós Tienes que dormir Una estrella solitaria brilla para mí Su luz frente a mí aleja el temor Cuando miro su luz me siento ya mayor Cuando cae la tarde y se pone el sol